Búsquedas en una de crónicas ¿Qué otro Dios hay como el nuestro para perdonar nuestros pecados? Ese es el tema ¿Quién? ¿Qué otro Dios hay como el nuestro para perdonar nuestros pecados? ¿Ya lo tiene? Capítulo número 6 Verso 26 Todo este capítulo está muy precioso Hay mucho de qué hablar de parte de Dios a su pueblo, a su creación ¿Ya lo tenemos, va? Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti Si oraren a ti Hacia este lugar Y confesaren tu nombre Y se convirtieren de sus pecados Cuando los afligieres Está bonito, va Tú lo oirás en los cielos Y perdonarás el pecado de tus siervos Y de tu pueblo Israel Y les enseñarás el buen camino Para que anden en él Y darás lluvias sobre tu tierra Que distes por heredar a tu pueblo Si hubiere hambre En la tierra Y si hubiere pertinencia Y si hubiere disoncillo o añubro Langostas o pulgón ¿Cuántos pulgosos hay hoy? Y si los sitiaren sus enemigos En la tierra ¿En dónde moren Cualquiera Plaga o enfermedad que sea? Toda oración Y todo ruego que hiciere cualquier hombre ¿A qué? O todo su pueblo Israel Cualquiera que conociere su llaga Y sus dolores En su corazón Y si extendiera sus manos Siguieramos leyendo Pero tenemos que predicar Hay unos que agarran todo el capítulo Yo he oído predicadores Que todo el capítulo Le haga un nombre Si para predicar con un versículo Se predica Pero porque muchos de aquí No leen la Biblia Quizás sería bueno leerlo todo Oramos Si usted quiere que Dios le hable A través de este siervo inútil Dígale a Dios Háblame Aunque me duela oír tu palabra De consuelo De motivación O de exhortación Señor Aunque me duela Pero yo quiero oír tu palabra Tu voz Dígame Padre Allí da los que han de ser salvos Diverta a los cautivos Perdona el pecado de la humanidad Y allí da Oh Dios Los que han de ser salvos Tu palabra Oír Por la eternidad Es Eterna Es infalible Es poderosa Sea usted Dios mío Atando Principados Potestades Huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Se sujeten a la obediencia De Jesucristo tu hijo Y liberte la mente Y los corazones De los hombres Y tráiganlos al conocimiento Y al arrepentimiento Que reciban a tu hijo Como señor Y salvador De ellos Gracias te damos Y la gloria Y la honra Es tuya Por siempre Amén Y amén Gloria a Dios Tome su asiento Hermanos Una Hermosa y bea palabra Hay momentos En usted y en mi vida Que vamos a sentir Que las puertas Del cielo Están cerradas Y sentimos Que no se abren Cuando invocamos En oración A Dios Y muchas veces Se van a mantener Cerradas No porque Dios Quiera mantener Las cerradas Sino para que La creación Y su pueblo Podamos entender Los propósitos De Dios Porque Él cierra Esa área Del cielo Para no escuchar Muchas veces La oración De aquellos Que suplican Misericordia Y muchas veces Se mantienen Cerradas No Porque Dios Te haya dejado No En que tú no lo veas Allí está Dios Es por nuestra Desobediencia Por nuestros pecados Por nuestras Rebeliones Cuando digo Nuestros pecados Y nuestras Rebeliones Estoy incluyendo A la sociedad En general Hoy El mundo entero Está en Pertilencia En caos En sufrimiento En dolor Yo me hacía Una pregunta Del millón Hoy Usted ha visto Las grandes Colas Que están Haciendo Para irse A hacer El text Del COVID Y sabe Quienes son Los que le gusta Andar en Barrandas Los que le gusta Andar en Nightclub Los que le gusta Andar Destruyendo Su vida En placeres Fundados Esta gente Que no tiene Un reposo Fíjese Que estas fiestas No son Para andar Perdiendo Su vida En placeres En vagatelas De la tierra Es para que La sociedad En sí Para que La familia En sí Reflexione Recapacite Y que vea En su interior Que por causa De su desobediencia Con Dios El mundo Y la sociedad Está como está Hoy se subió El 10% 10.000 Detento Yo digo Como pueda ser Verdad Como pueda ser Mentira Hermano Porque Usted y yo Que somos La niña De los ojos De Dios Que somos El pueblo Especial De Dios Que su sangre Nos ha limpiado Hasta el día De hoy Estamos vigorosos Bendecidos Libres De toda Plaga Destructora Lastimosamente La sociedad No puede Visualizar Nuestras autoridades No pueden Ver la gloria De Dios Sobre nosotros Y ellos Acabia Es para Están tirando Hágase esto Inyéctese Yo repito Y sostengo Para que Todo se detenga Enséñenle Gobernantes Alcaldes Y gobernadores De todos Estados Enséñenle A la sociedad A ser Más prudente A tener Más Cuidado En su forma De conducirse Que vivan Piadosamente Que se aparten De una vida Desgraciada Bajo la maldición Del pecado Y se vuelvan A Dios Enséñenle Que esa es La salida La solución Se pueden Hacer miles De des Pero la La plaga Está en el Corazón Del hombre Cuando el Hombre Se vuelva A Dios No hay Otro Dios Tan grande Como el Nuestro No hay Otro Dios Capacitado Para perdonar Los pecados Del hombre Solo nuestro Dios Que es un Dios Fiel Un Dios Verdadero Un Dios Hacedor De maravillas Un Dios Hacedor De milagros Un Dios Que le duele Ver la corrección De la creación De él Pero el hombre Va de continuo Al mal No quiere Recapacitar La mayoría Que están muriendo Son jóvenes La mayoría Que se están infestando Son jóvenes Y viejos Que se creen Jóvenes No Usted y yo Como viejos No está Para que hablen Night Club No está Para que hablen Fiestas paganas En convites sociales Donde se mueve La orquilla La cerveza La droga No Usted y yo Ya estamos viejos Para amar Esa basura De vida Vuelvanse a Dios Vuelvanse a Dios Póngase a cuentas Con Dios Y Dios Le guardará De toda Peste De su Cora Uno quiere Disciplinar A su creación Pero ella Grito Le pide Que la discipline La cura No es otra cosa Es arrepentirse Yo pregunto Los que estamos aquí Ya estamos arrepentidos Porque si no vive El evangelio Y está aparentando Y de repente Me dice Pastor Aquí estoy En el hospital Con el Omicron Que Dios Te lleve Omicron Porque si usted No vive el evangelio Y solo aparenta Le puede llegar Una de esas Porque aquí Aunque seamos Pueblo de Dios Y cubiertos Con la sangre Del cordero No quiere decir Que somos Intocables No va a llegar Pero cuando te llegue Si estás bien A cuentas con Dios No te preocupes Porque si es el tiempo De tu partida Vas a morir Y si no es el tiempo De tu partida Aunque estés en el adicto De la muerte Y ahí te sacas en el adicto Y te dará el brazo Existirá el tercer cielo Y son creyentes Y usted que piensa hermanito Y usted que está en las redes sociales Que piensa A ver Tercer cielo O es fantasía En los predicadores O es un mito O es un mito Que los predicadores Enseñan a la sociedad No es fantasía Ni es mito Científicamente Han investigado Los grandes profesionales De la materia Con aparatos Bien sofisticados De telescopio De larga distancia Y duración Que a mil seiscientos Años Luz Venga a imaginar Que lejísima Está la morada Donde el padre Llevará A los escondidos A los fieles De la tierra Que se Negaron a vivir Bajo la influencia Del mundo Y sus fiestas A mil seiscientos Años luz Humanamente No llega el tigre Y nunca llegamos Pero porque El reino de Dios Es en un abrir Y cerrar de ojos Gloria a Dios Digamos que cuando Marito Cierra las pestañas Dice Dios Te traigo a mi morada No con Nave sofisticada De la De la masa Sino con el poder Que resucitó A mi hijo También Te resucitaré Y vendrás A morar A mi morada Eterna Ahí El verso que tomamos De base Ahí está hablando Del tercer cielo Y los cielos Si no fuera Los cielos Dijera El cielo Singular Pero ahí está hablando El señor Plural ¿A dónde quiere ir usted? ¿A dónde? ¿Cómo vive? ¿Al soso? O al beautiful Ah Porque si vive El medio medio El cristianismo Usted se queda Usted y yo Tenemos que vivir El evangelio Bonito Esforzado Valiente Beautiful Porque lo de Dios Es hermoso Es bello Es bello Caminar con Dios Es bello Ser bajo La sombra De sus alas Porque los cielos No es fantasía Es realidad Dice el salmo 24 Por casualidad ¿Quién? Pero empecemos Del primero Para que entiendan Es que muchos No leen la Biblia De Jehová Es la tierra Y su plenitud Oiga El mundo Y los que en él Habitan Ahí viene el pero ¿Quién subirá Al monte de Dios? ¿Quién subirá Al monte de Dios? El limpio de manos ¿Por qué la mano? Porque según la Biblia Las manos Se utilizan Para derramar Sangre El símbolo De muerte Segundo ¿Qué? El puro de corazón Si usted es odioso Rencoroso Celoso Iracundo Usted se quedó En la primera En cambio Así como me pasó En el freeway Le dije al dueño De ese carro Vos andas la muerte Encima Por tacaño Y miserable Le tenés Para tener Un buen carro Y ellos con una risa Mirale Yo no me preocupo Morir Pero vos ¿A dónde vas a ir? Ah no se preocupe Pastor Que yo me agarre las patas Yo le pego En las manos Porque nadie Entrará en el tranceo En el reino de Dios Si Porque muchas Si mi mujer Te ve yo Yo la agarro Para irme No No sea mandilón Vive el evangelio De la verdad Y no sea Cristiano Mandilón En el reino de Dios Amén Ya comienza A ver No sea Más que lo me dice ¿Entiendes? ¿Por qué cristiano No mandilón? Ah si mi viejo Fíjense Si mi viejo Está bien calentito En el reino Yo me pego Y me voy con él No Oiga El limpio de corazón El que está Puros Consagrado El que no ha elevado Su vida A cosas Vanas Ni jurado Con engaño ¿Cuántos engañadores Hay aquí? Y engañadoras Que silencio Va Por si usted no lo sabe Cuando ustedes quedan Con la boquita chiquita Es porque ahí Está el problema Ve el salmo Primero Yo creo que El día de ayer Muchos se sentaron En silla Descarnecedores Con sus primos Sus hermanos Eso es sentarse En silla de escarnecedores ¿Qué dice el salmo? Primero Bienaventurado el parón Que no anduvo En consejo de malos Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley De Jehová Medita de día Y de noche Será como árbol Plantado Junto a corriente De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae En otras palabras Si yo Recibía a Dios En mi vida Como Dios Como Señor Y Salvador Ya mi vida Ya no tiene Nada que hacer Con los paganos De la tierra Y puedo mencionar Nombres y apellidos Aquí de familia Que estuvieron en silla Descarnecedores Ahí Se lo aseguro Y sé que delante De Dios estoy Que no me equivoco Si yo empecé a decir Familia tal Estuvo en silla Descarnecedores Estuvo con sus parientes Pues Impillo En la relajada Mira una que Mira yo estoy Al fondo Y se oye una risa De una Impillote Que te ve Y dice Ese sentarse En silla Descarnecedores Pablo el apóstol Dice Todo me es Elícito Pero no todo Me conviene hacer Si usted no se sentó En silla Descarnecedores Debe gloria a Dios Pero si usted Se sentó En silla Descarnecedores No debe gloria a Dios Ni debe palmas Porque usted Un falso Y un mentiroso Si porque Dios La sinceridad La verdad A mí me habló La vecina Que le dice A mi esposa Porque yo como Mujer enorme Así como lo Yo no hablo Con mi esposa Porque Mi Marguay Mi media Maranjita Que venga Por acá Mi abogacita Oigo la voz Le digo Le voy a pasar A mi esposa La vecina Yo sé que con corazón Generoso lo hace Si usted tiene El espacio Pastora Con su esposo O su familia Vamos a tener Un pequeño convite Nos esperamos Sabia Mi esposa Yo ve que Se va a comprometer Y si se hubiera Comprometido Ella iba a ir sola Pero yo no Porque yo que voy a andar En silla de pecadores Descarnecedores Iba a aprender A huyar Igual que ellos Y ella le dijo Le agradezco Por habernos tomado En cuenta Si tenemos El espacio Vamos a ir Pero estoy cuidando A mis nietos Le Sabia No la ofendió Porque ellas saben Ya me oyeron A mi predicar Ya ellas No son ignorantes Ya la sangre De ellos Ya en mi Ya no me la demanda Dios Pero de mi Hubiera sido Ah porque Estuvieron Donde yo prediqué Voy a ir por Ser Compañía Y complacer No Yo no estoy Para complacer A nadie Yo estoy Para obedecer Y agradar A Dios Cuando usted Lo inviten Así a descarnecedores Si no es de Dios A que invitación No vaya Porque el diablo Porque el diablo Con poco Lo quiere Atar Y apartar Del camino De Dios Y dice el proverbio Que los simples Caen Los honestos Aquí Levanten la mano Los que estuvieron En convites Familiares Que no Cristianos Allá Levanten la mano Los honestos Solo una Dos Tres Cuatro Pero dale la palabra Haga lo que Este hombre Hace Si convive Con sus hijos Que no son creyentes Dele la palabra Si a eso voy Dele la palabra Porque Cuando usted Da la palabra Usted no se siente En sillas Descarnecedores Pero usted Ay no es que Se va a sentir mal Si yo le digo Que Cristo murió Por ello Y que hay que Buscar a Dios Mejor que me odie Y no Que su alma Se va a ir Al lugar de tormento Porque el tercer cielo Habitante De toda la tierra Es real Y ahí En ese tercer cielo Está el Padre El Dios Todopoderoso El que va a juzgar A vivos Y muertos Capítulo 20 De Apocalipsis Verso 11 Y vi un trono blanco Y vi a los habitantes De la tierra Grandes Medianos Y chicos Delante Del trono De Dios Para rendir Cuentas Ese trono Ese tercer cielo Ahí Está Dios Y nadie Que esté bajo Inmundicia De pecado Podrá entrar allá Y en lugar De tormento El Ejena El Seol El infierno El lago De juego Como se le llame Es real El Hades Es real A donde A donde quiere Usted A donde Quiere hacer Su morada Los que estamos Aquí Los que me sienten Por las redes sociales A donde Quiere estar Usted En eternidad Si usted Se le olvida Del creador Dios No se olvida De usted Dice que Los libros De las obras Saldrán A la luz Digamos Que las obras Buenas Y las obras Malas El Padre Las tiene apuntaditas Dejó a Dios Por un placer Dejó a Dios Por una fiesta Una tradición Normal Hay gente Que dice Es que usted No juzgue No critique Ansori No es juzgar Es decir La verdad Es que El Evangelio No es religión El Evangelio Es la revelación De Dios Para el hombre Para que el hombre No vaya al lugar De tormento Sino El hombre Vaya A la gloria Eterna El Evangelio No es religión El Evangelio Es poder De Dios Como iglesia Espero en Dios Que los que no levantaron La mano No hayan estado En silla De pecadores Porque si usted No la levantó A mí Yo Le creí Pero el de arriba Que todo lo vea ¿Qué va a decir? Que me aconsejo Aprendamos A practicar La verdad Porque usted No sabe Ni yo Que di Que ahora Va a llegar La muerte Física O va a venir El Señor Yo ya quisiera Que viniera Ante Dios Yo ya quisiera Que viniera Porque yo sostengo Después del 31 Ya ve lo que El otro Platoncito Que viene De papá Aquí lo está Diciendo Hermano Y yo no sé Y yo no sé ¿Por qué Dios Me dio esto? Si eso Me lo dio Y yo soy tan Tan sutil Que rápido Que me impacta Este es el mensaje De esta noche ¿Por qué hermano? Hemos venido Dando el mensaje Del evangelio Chulada Es que toda palabra Es chulo Yo no sé Que dice Ay que cansado Ay que aburrido ¿Quién le ha dicho Que la presencia De Dios aburre? ¿Quién le ha dicho Que la presencia De Dios cansa? ¿Quién le ha dicho Que la presencia De Dios Es perder el tiempo? No mi amigo No mi hermano La presencia De Dios Es hermosa Que bella Que el atributado Recibe consuelo Que el estorbado Recibe liberación Que el enfermo Recibe sanidad Que el que está muerto En delito En pecado Recibe Remisión De sus pecados La presencia De Dios Es lo más bello La gente dice Ay yo quisiera estar Con el presidente Para tomarme una foto Porque es el gran El gran hombre De la nación No Yo prefiero estar En la presencia De Dios Porque con la presencia De Dios No me falta nada El hombre Que falla Pero Dios No te falla No me falta nada Si usted no ha valorado La existencia De Dios En usted Se puede lamentar Se puede cerrar Las puertas Del cielo Si Si se ha cierran Mire hay naciones Hermano Yo en este año Le dije Ma recordate California Le dijo Manda bastante agua Le dijo Porque hace 15 años Porque hace 15 años Que su servidor vino Las hereditas Que estoy viviendo Yo las viví así Me hacían los carados Viejos Porque no estaba Adaptado a este clima Hace 15 años Estás como está hoy Si usted lleva La secuencia Y no le ha entrado El demonio de Alzheimer Se acuerda bien Pero si usted tiene El demonio de Alzheimer Ya no se acuerda A su nombre Pero también A ese demonio De Alzheimer Jesús Lo derrotó En la cruz del Calvario ¿Por qué? Porque él es Señor De todo Pero si usted tiene Esa enfermedad De Alzheimer Ya se lo olvidó Pero hace 15 años Su servidor vino aquí Y estaba Helado como él Y yo le dije Este es verano De los señores Hoy los Estás asando Yo sé que todos Te fallamos Pero no lo hagas Por los demás pecadores A los por tu iglesia Manda agua En abundancia Con la mojadita Que la ardilla Está levantando La patina Ya se está inundando California Porque aquí no llueve Como en nuestros países Si aquí la ardilla Le dice Dios Manda la lluvia Le dice la ardilla Le levanta la pata Y alabo a Dios Y le doy gracias Porque hoy En este invierno Vamos a tener Más agua Que nunca Y toda la sequía Se va a acabar Porque Dios Va a traer Algo diferente Para que el hombre Se ponga a cuenta La Biblia dice Repide Recibe Entonces Y por qué Los incendios forestales No se acaban Porque en veces No es la naturaleza En veces Es mano perversa Humana Que la juega Es muy diferente Hermano Se pueden acabar Los incendios Si Pero el hombre No El hombre Quiere que esté En quemado Para que haya trabajo Y aunque usted No diga nada Si eso Es así Ay que rápido Fue el horario Los cielos Se cierran Muchas veces Hay naciones Que están bajo Maldición No llueve Por nada Aunque sea invierno Y cuando es el verano Un juego terrible Pero es por causa De la desobediencia Del hombre A Dios Entonces Lo bueno O lo malo Que acontezca Es la voluntad De Dios Que tiene que ser el hombre Yo te doy gracias Por el frío Yo te doy gracias Porque yo Miren Yo he oído Ay Es que hoy no voy a poder ir Pastor Porque está lloviendo Y cuando no llueve No viene Mejor que se lo lleve Hermano Solo voy a ir ahí Con el cuerpo Presidente ¿Quién fue? Pancho ¿Me entiendes? Hermano Cuando Dios Mande en abundancia Aproveche Cuando venga La escasez Denle gracias Porque sea que haya O no haya Es la perfecta voluntad De Dios Y a Dios No lo mandan Ni los científicos Ni las Naciones Unidas Ni la ONU No lo mandan Ningún gobierno Dios es Sobre ellos Y Dios Hace con la tierra Como la plaza Nadie Los puede Prender A Dios Miren Que lindo Dice Si los cielos Se cerraren Y no Viene lluvia Usted ¿Quién cree Que hace Que desciende Al agua Los científicos O Dios Aunque ya han hecho Naves Por si usted no lo sabe Bien sofisticada Para supuestamente Hacer Descender lluvia Del cielo Pero eso es artificial ¿Y qué puede hacer Dios? Se los va a derribar Para que digan Ey Cabezones Porque el hombre Es cabezón Hermano Y decía Este le abre Unos tuños De cabezones En el sitio La gran cabeza Que es el sal Como que es El chueco Y de verdad De aquí De papaya Dios es El que hace Llover Y Dios es El que no Hace llover Y cuando Dios No hace llover Es porque El hombre Tiene que acordarse De Dios Amén Por haber Pecado Contra ti Oiga No Cualquiera Contra Dios El hombre Se opone Y el que se opone Contra Dios Dios Tarde o temprano Está en un Hinchacito Ya tengo a uno En la lista Con Dios Que ya le dije Padre Que va a hacer Con estos Testarudos Yo no lo sé Yo ya te los puse Y hay Que vea Dios Que hace Perfecto No somos Pero nos esforzamos La gran diferencia Está bueno que falte Un día Dos días Claro que falte Una semana Y cuando viene Aparenta Dios le bendiga Brother Mejor escondase Mejor escondase Debajo de la silla Y digan Señor Perdóname Por aguado Solo que Que en el ataúd Que no puede venir A la casa Del rey Porque el rey Porque el rey Te manda Invitar Para poderte Vestiguras Nuevas Cuando el rey Te invite Porque tiene algo Especial Para ti Por haber pecado Contra Dios Si oraran Aquí hacia este lugar Y confesaran Tu nombre Y se convirtieran Ahí está Ese es el meollo Ese es el problema De la sociedad Dios le dice Conviértanse Salgan de esa vida Deje esa vida Que se está destruyendo Yo siempre lo voy a decir Y lo repito Nadie ha nacido Con una pachebar En la mano Nadie ha nacido Con un pule de marihuana Nadie Es la vida Lejos de Dios Es que empieza A adquirir Esos malos hábitos Porque son malos hábitos Que después Se hacen adicciones Y ya un adicto No tiene salida La muerte Entonces Digamos que Dios Le dice a la sociedad Si han pecado Y oren a mí Y me invocaren Pero hay que convertirse A la vida ¿Qué es eso? Cambio de vida Cambio de actitudes Que la mujer Mire Hay mujeres que Yo donde fui ayer Yo me quedé Con la boca Abierta Y esas mismas Tiran a los abismos A los maridos Que tienen Yo le digo A mí lo mirá Porque son grandes Cuartas contigo En el reino de Dios Habla con ellas Enseñales Que sean más sabias Para que cuando Lleguen visita Que ya no hablen así De su marido Porque otro marido ¡Ey! ¿Qué hubo la parada? Porque hay gente Que no respeta Visita Él es un Un solo Entonces Aunque tu marido Sea lo que sea Enfrente de otra visita No, si mi marido Es este Es lo otro Que usted diga Ey, tiene mi pajita Por ti Baja Es engaño Pues lo engañé Pues Es la hija De la América Ey, pastor Ese lenguaje Nuevo para mí ¡Calmate, sister! De gran coquetona Ahí hasta coquetas Estas lichas Parecen licuadoras Mal hechas ¡Su nombre! ¡Rabia! Ya, ya Pues ya Un sé Esta no hay que tocar Porque es rápido La hincha Oiga Sabios Hay que actuar Muchas veces El hombre Y la mujer Unos saben Que le falla A Dios Así Unos saben Que le falla A Dios Miren Hay jóvenes Que en ese Facebook Solo viendo basura Música del mundo Hasta me imagino yo Que han deseado Moviar Escucho Moviar Y no lo hacen Porque quizás Me ven a mí ¿Sí, hermano? Si no tiene nada En el Facebook No se mete Esa basura Anda viendo Música De la chanchona De la alcadillo Que el grupo Mira flores Mejor no se creó No Mejor conviértase En el corazón A Dios Y le que ya Esa vida De engaño De paz Será Porque ese pecado Te aleja De Dios Y te trae Juicio Tarde o temprano Y le dice Si ustedes oran Conviren Convirtiéndose a Dios La mente Va a cambiar El camino Va a ser diferente Y mire Se convirtieron En esos pecados Cuando Cuando ¿Cuándo qué? Entonces No es el hombre Quien está afligiendo Al mundo Hoy en día Hoy es Dios Directamente A las naciones Y puede levantar Miles de formas Para Querer Detener Pandemias Tras pandemias Plagas En todo Cuando Dios Se levanta A corregir Al hombre Por el pecado No hay mano Médica Que detenga A la mano De Dios Para que Esa mano De Dios Se detenga Conviértanse Habitantes De toda la tierra Salgan Del pecado Pidan a Dios Misericordia Que misericordia Tendrán Del Dios De los cielos Arrepentidos Y convertidos Dice su palabra Que de la presencia Del Señor Vengan tiempos De refrigerio Dice oye Porque lo que hay ahorita No son tiempos De gozo De alegría Hoy a nivel mundial Hay luto Lamento Dolor Miseria Pero es por El pecado Digamos que Dios Se levantó Y vio a los moradores Y los empezó A fringir ¿Quién no anda fringido hoy? Todo el mundo Quizás Llevando feliz En la tierra El siervo Se va a morir Siempre Voy a morir Sí Así es Usted piensa que un pedacito El trapito Le va a guardar De la muerte Usted piensa que con tres Pujoncitos Que le andaba No me toque Me toque ¿Qué te pasó? A mí me estaba inyectada ¿Usted piensa que eso Le va a guardar De la muerte? No Y la muerte Viene por el pecado Que hay En el corazón Del hombre Hay que le queremos Guardar Y a que tenga Más vida En la tierra La vida Y el tiempo Lo tiene Dios Mueren niños Mueren adolescentes Y mueren viejos Y aunque estés En las mejores manos Del cirujano Yo estoy En las mejores manos Del cirujano Ese cirujano Si usted no lo conoce No le cobra Insurio No le cobra seguro Ese lo hace Free Gratis Por amor a usted Por amor a mí Por amor a sus pecados Por amor a mis pecados Él se entregó Y resucitó De los muertos Derramó su sangre Y por su llaga Hemos sido Sanados Hemos sido Curados Hemos sido Libertados De lazo Del cazador Esas manos Del cirujano Se llama Jesús Usted crea Y venga Jesús Hice una pregunta En estos días Y la voy a decir Perdóname Comentar a nadie Iglesia de aquí De los caros No voy a andar De chambroso Como el diario De los ángeles Lo que se lo cuento A ustedes Aquí Que tienen un secreto El pastor Me dice ¿Qué pasó? Y donde está El señor Casi una Del señor Guillermo Maldonado Y a donde están Esos grandes Famosos Que ya casi No se ven En las redes Eso no me lo pregunte A mí Vaya donde ellos Y pregúnte Si hermano Porque ellos van a dar Sus ventas Porque engañaron A millones Eso que hay que Eso de aquí Ustedes Silencio Total Hay que usted sabe Y yo le dije ¿Por qué voy a ser yo? ¿Acaso ando con esos Religiosos yo a la parra? Porque cuando a usted Le dije Usted sabe Porque usted anda con ellos Duele con ellos Come con ellos Usted ya ha sido ¿Me entiende? Estos grandes líderes Estos grandes apóstoles Van a surgir Cuando todos No tengan Dios Empate nuevo En la tierra Y van a decir Ir por Resilas Es Dios El que levanta El juicio Y lo envía A la tierra Y es Dios El que quita La fricción De la tierra No es el hombre Y yo lo puedo Gritar a los cuatro Vientos Los mejores laboratorios A nivel mundial Pueden hacer miles De cosas Para detener la pandemia No la van a poder detener Porque es Dios El que está Apliquiendo A nuestras autoridades A nuestro gobierno Y a la sociedad Y a la sociedad Es Dios El que aplique Al hombre Para el pecado Es Dios El único Que tiene autoridad Para quitar La fricción Del hombre Que lindo El que nuestro Dios Tan grande No se comparan A nadie de la tierra Si usted quiere Andar con ese Dios ¿Quiere andar Con ese Dios? Enterezca su caminar Enterezca su forma De hablar Cambio Enterezca su pensamiento Y miren A mi me dan Agarrar un martillo Mucho ahí que Y empezamos A quebrar Los teléfonos Inteligentes Porque yo no Y así como lo oye No les viento O sea esta música Hasta allá En los viejos recuerdos Vaya que usted No es de eso Ya tragaron Ya traja Y de aquí Los pedos Estos alagates Echale juego América Echale juego A tu hija Para que O hacer que Y había un chate Para que Fue la contenta Y como está Eribo A mi no crees Que no venía Estar acá No crees Que me olviden Los nombres Saben hermanos La gente No cree En el tercer cielo Y no cree Que Dios existe Porque sencillo Así lo ponen Hasta en paréntesis Quien ha ido Al cielo Dígame Así me dirían A mi Dígame Quien ha ido Al cielo Yo le digo Lo más fácil Me preguntaste No me vayas a hablar De Jesús Y quien más Quiere que te hable Quiere que te hable Del diablo Si ese fue Destronado Del cielo No te puedo Hablar de ti Porque vos Estás más muerto Que vivo Tengo que hablar Del autor Del autor Que vino Del cielo Y se fue De nuevo Al cielo Y los que creen En él Irán Correa Al cielo Gloria a Dios El cielo Es real Porque Dios Es real La iglesia No está en aflicción O si La iglesia No está afligida Está en víspera De victoria Verso 27 Tú Ay tengo 40 minutos Todavía Tú los oirás Oiga La misericordia De nuestro gran Dios Para perdonar Los pecados Tú los oirás En los cielos Y ¿Qué? Léalo De atrás Adelante Y ¿Qué más? Hermano Ningún ministro De la tierra Puede remitir Pecado Y ya hay una Religión Universal Sal Que toman La osadilla De decirle A los A los que llegan Señor Adán Confiérseme Sus faltas Sus pecados Ay fíjese Señora Que yo anoche Dejé a mi novia Y después me fui Con la concubina Y ¿Qué hizo Señor Adán? Ah Fui a mover El cochongo Viejo Y después Eché unas 5 cervecitas Y ya Bien contento Y después La llevé a la cama Ah no se preocupe Señor Adán Sus pecados Son perdonados La Biblia dice Maldito el hombre Que confía en el hombre El hombre no puede Perdonar pecado El único que está Autorizado A perdonar pecado Del mundo entero Es el Hijo de Dios El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Amado Señor Jesús Pero hay unos Que no me lo sabía Que se creen Como dioses Y Dios No se preocupe Ya no los agajas Por esta semanita Y hace estos Estos pequeños sacrificios Y atestan Perdonas tu pecado Mentira del diablo Los pecados El único que los puede Limpiar Es la sangre De Cristo Ya lo vimos Isaías 1.18 ¿Se acuerdan? Vengan a mí Es que esto Precioso es el mensaje Usted que no viene A ser perdidos De banquete Aragames Pero es que ahí me quedo Allá están ahí Amén Oiga Y perdonarás El pecado De tus siervos ¿De quién está hablando Primero? De los líderes De los ministros De los que están En eminencia Y después Vete al pueblo Miren que ordenado Es Dios Y de tu pueblo Israel Entonces Si Israel Alcanzó misericordia La gentilidad En el nuevo pacto De la gracia Del hijo Alcanzamos también La gracia Y la misericordia De Dios Pero él dice Siervos Líderes Conviértanse Pueblo en general Habitante de la tierra Conviértanse Y yo le voy a perdonar Ese es el Dios Grande Que yo tengo Para perdonar Toda clase De pecado Amén hermanitos ¿Se siente feliz? ¿Chispudo? ¿O flojo? Y les enseñarás Dice El buen camino ¿Cuál es el buen camino Que hemos recibido? Oiga Un evangelio Clave Que hasta los niños De escuela dominical Lo saben Pero lo voy a preguntar A estas mujeres ¿Qué es Jesús? Cualquiera de ustedes Y hombres aquí ¿Qué es Jesús? Bueno ya están Luchando por dormir Y despertar ¿Qué es? Juan 14 6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Aquí segunda de crónica Dice Y les enseñarás El camino ¿Cuál camino Nos ha enseñado El Padre? El camino De la vida eterna En Cristo Gloria a Dios ¿Usted tiene ese camino? No se salga de ahí Para que anden en él Miren que tremendo Y dará lluvia Sobre la tierra Hoy ha mandado Demasiada lluvia Dios Que hasta se están Ahogando los humanos Yo creo que están diciendo Ay Cierra la fuente Del cielo Porque es que no cante la Eh Se ve una pequeña No No Porque ¿Puede imaginar Que Vuelve a abrir los cielos El Señor Y no de aquí Después dice Señor De eternos cielos Y cierra ¿No? Ahí ya no va a oír el papá ¿Me entiendes? Porque los coros Son proféticos Un mensaje Y la quería cantar Y no me dejó Dios Pues Y yo dije ¿Por qué no me dejó? Porque ahí hay un hoyo Y se podía meter A ver Y iba a decir Anita Velázquez Adiós Mundo Adiós Chusito A su nombre Hasta aquí Llegué Mundo Es que hay unos hermanos Que son bien poéticos Con sus viejitos Que ni flores Le llevan Ni dulces Mucho menos Van a ser poéticos Ya llegué vieja Ya me tené Los cuervos Revueltos Oiga lo lindo Que distes Por heredad A tu pueblo Dios dio la tierra Para que el hombre Viva en paz Pero cuando el hombre Vive fuera de la paz Es porque vive Bajo la maldición Del pecado Los que vivimos en Dios Hermano Aunque estemos en una sociedad Convulsionada de maldad Vivimos en paz Así Vivimos en paz Nos movemos en paz Nos levantamos en paz Ah no me hermano Si usted Yo cuando yo pues Yo cuando leo Gracias señor Hay gente que ahí Me llega a la caja Antes no me botan la puerta Hermano Que más que me asustan Hermano No me dejan reposar Una coladita Verso 28 Tengo todavía 5 minutos Si hubiera hambre Hay hambre a nivel mundial Si o no Y mira hermano Gracias a la misericordia De Dios A nivel mundial Todavía hay bancos De reserva Pero cuando Dios Quita eso Esa escasez Total Que quite Ese apoyo De los bancos De reserva Y no hay ganada ahí A donde va a ir A correr el hombre A donde va a correr Vea que el humano No se apuede Para pensar en eso No dice Estamos en la tierra Donde Venga tal calle Y le vamos a dar Cuatro cajas De comida Y ahí va a dar Una grande frisla Pero cuando ya no haya eso Esos beneficios Que el hombre Da al hombre No es malo Repito Y lo voy a recalcar No es malo Es ayuda Pero esa ayuda Es ficticia Es temporal Porque viene del hombre Cuando todo se acabe A donde Acudirá el hombre Ya no va a poder ir Al hombre Por Oiga Obligatoriamente Va a ir A Dios Pero esperamos Que no sea tarde Porque en veces Dios Cuando ya la humanidad Despierte Quizá Dios Va a estar enojado Pero Oiga Dice Si hubiera Hambre en la tierra Y si hubiera Pertinencia No hay esa tojada Son dos demonios Territoriales A nivel mundial Que están sacudiendo A los habitantes De la tierra La hambre Y la pertinencia De la pandemia Y eso No la pueden Entender Ni los mejores gobiernos Que le echan culpa A la rata Que le echan culpa Al mundo De donde haya sido El culpable Es el hombre Oiga El culpable Es el hombre Por darle la espalda Al Dios De los cielos Esta pandemia Hay una salida Hay una solución Vuelvanse a Dios Y Dios Se volverá A nosotros Y él puede quitar El hambre Y puede quitar La pertinencia Y va a quitar La fricción De las naciones Vamos a terminar Hermanitos Si hubiere Tisoncillo Que es eso Solo mi hermano Es que La licenciada Dice ¿Qué es un tisoncillo? Es un hongo ¿Me entiende? Digamos Suponga Imaginar Los pequeños ejemplos Que Dios usa Para que el hombre Esviara Que diga En verdad Que estoy Le voy a hablar Al buen salvadoreño Estoy jodido Eso que diga El humano Si Dios Está usando Pequeños objetos De su naturaleza Los tisoncillos Son pequeños Y yo Humanamente Que tengo El raciocinio Tengo El conocimiento Y soy Peor Que el tisoncillo Estoy bien Jodido Diga Es cierto No es mala palabra Digamos Que Dios Quiere Que el hombre Se vuelva De una O de otra manera Y el deseo De Dios No es que el hombre Muera En la dispidia En la miseria En la pandemia El deseo De Dios Es que el hombre Viva Pero que viva En la obediencia Y en el temor De él Gloria a Dios Otro ejemplo El Añublo Añublo ¿Qué es eso? Y Este lo voy a mandar A la tierra A trabajar Porque este es agricultor Mira Trabajé al cuenco Hombre Todos los frijoles Y huevos Vas a comer Pero Gloria a Dios Eche esos cinco Mira hermano Yo Yo como su pastor Yo mejor desprecio Carne Y recibo frijolitos Ah yo soy feliz Invítenme bandidos Ay por qué es un bravo Esto de Oiga El añublo Es el gusano De Ah ¿Cuántos trigos Hay acá? Según la Biblia Usted y yo Somos trigo En la área Espiritual Y si no tiene cuidado Un demonio En figura de gusanito Puede llegar Y él va a empezar A hacer el cosquillito Y se lo va a empezar A comer Para que no se lo come Ese pequeño gusanito En figura de demonio Es necesario Es necesario Estar cubierto Con la sangre Del cordero De la cabeza A los pies Y estar En obediencia Y si Hija Téme la piocha Y echáme la piocha No mi amor A mí me enseñó Que va Pues hoy Está comido No consuma mal Échale la piocha Ahora la tierra Estuve El papá Así me hace los ojos Es que Te piensas que Va a ir a A vivir En Hollywood No A vivir Una vida normal Si en tu casa No trabajas Ya vas a trabajar Con este Esa es la vida Ya que ahí Quedas Cubrir La nothing Ahí no se pueden vender Mamá ni papá Ni la suegra No se han metido Oigan hermanos Cuide su vida Su relación Con Dios Eso nos está diciendo Dios Que si no tenemos Cuidado Nos va a alcanzar La pertinencia Y nos va a alcanzar El hambre Y nos va a alcanzar Los pisoncillos Y nos va a alcanzar El gusanito Del trigo ¿Qué nos está diciendo Dios? Cuida tu relación Conmigo Para que te vaya Bien En la tierra Yo quiero que me vaya Bien en la tierra Así ¿Qué tengo que hacer? Obedecer a la voz Al llamado de Dios ¿O no? Siga de testar Y le va a caer La chancla Bendecida Mira había un loco Que así decía Un evangelista La chancla Y todas las pamadas Y pamadas Ahí caleando Y yo que hubiera sido Ya le voy a tirar En la cara Para que le quebraran Los dientes Porque había gente Tan tonta hermano Ciega Ignorante Otro decía El chicle Para que aquel Le diga Los cinco Este predicador Y la gente Que era el chicle Un giro Si usted no me cree Existió eso Seis años atrás Si hermano Hasta la leche Bendecida Hasta el cuchumbo Lleno de leche ¿Querés un poquito de leche? Si hermano Pero les estoy poniendo Ejemplos reales ¿Por qué? Porque la iglesia Dejó de obedecer La voz de Dios Y empezó a oír La voz Del hombre Pero gracias Todavía tengo Cinco minutos Tu hermano Seguirá Wilfredo Ya está ya Diciendo Tu hermano Tu brother Que Dios te ayude Hijo chulo Y mire Que es terrible Póngale atención Los ejemplos Que aquí están Son los demonios Que en la gran tribulación Se van a levantar Porque si usted No lo cree Se van a levantar En el proceso Que el mundo Está en caos Aparece otro demonio Que el apocalipsis Lo menciona La langosta ¿No será que a usted Ya se lo comió La langosta espiritual? Yo pastor Antes de que me llegue La langosta Yo me voy Para Honduras Si aunque estés De Honduras Que va a llegar Si el único Que te puede guardar Es el brazo De Jehová Ay yo no pastor Me voy Para Guatemala También se lo va a llegar El tigre allá Entonces Todas estas clases De animales Son figuras De una Corrección Que viene En breve Sobre la tierra Son demonios Que el padre Los va A sujetar Y él Los manda Y eso no es mentira Hermano Hace cuatro años No sé si En Europa No sé si vio Esa noticia Del cielo Caían animales Muertos Dios Y eso no cree Que los hombres Lo hicieron No Dios Le estaba diciendo A la humanidad Acuérdense Que yo Existo Ay padre El pulgón Cuantos pulgosos Y pulgosas ¿Qué es el pulgón? Es otro Espíritu Inmundo Pero es un animal Es un escarabajo Que está en proceso De sobrevivencia En la tierra Usted ha visto Cuando salen Que quieren vivir ¿Qué hacen? Escarban No será que ya te escarbo Tu mente Y tu corazón Cochina Que tenés Por eso Al corazón Va Porque ¿A dónde está La raíz del hombre Y de la mujer? ¿A dónde? No está en los pies Está en el corazón Tu raíz La mía Están en el corazón Entonces El escarabajo No va a ir a las patas Porque para qué Va a querer patas Es que Dios Las con hongos ¿Me entiendes? Estamos hablando Al buen latín Al buen Centroamericano Mexicano Matemateco Hondureño Este animal El escarabajo Va a ir a tu corazón A comerse La raíz De lo que hay En tu corazón Si Cristo No mora En tu corazón Te va a destruir ¿Por qué? Porque Cristo Es el autor De la vida Que nos da a nosotros Dentro de nuestros corazones Es necesario Que Cristo Habite Dentro De tu corazón Para que cuando se levanten Estos demonios En figuras En figuras En figuras de animales No te destruyan Amén hermanito Amén Sigamos hermano ¿Cuál es el otro? ¿Quién no tiene enemigos? El primero es Israel ¿Quién no tiene enemigos? Tu vecino puede ser tu enemigo Y ni cuenta te das Cuando te ven Que vas con Ayer cuando veníamos Como a las 3 de la madrugada Con mi hijo Porque nosotros Con la espada de Dios Hermano Con la Biblia Algunos Me vengo ahí Platicando de una mujer Cuando oyeron la voz De Javier Soma Porque ese Tuvieron miedo ¿Saben por qué? Porque no tienen A Dios En su noticia Yo camino en oscuro Con seguridad Que Dios va conmigo Pero aquel que no tiene Esa esperanza Si un gato Es miedo Imagina hermano Ramos Arrependo Satanás Arrependo Y le va a decir Si soy el gato Y dijo Mira mi amor Un gato Nos asustó Por si así Hasta tu conciencia Si es cierto La gente ya no está feliz Hasta comiéndose el bigote Está ahí Hasta si está Bendito Dios Estamos vivos Estamos preparados Para que Dios nos guarde La pertinencia Miren que terrible Aún en la tierra Hay enemigos a morir Pero Dios nos guardará De ellos Y para ir finalizando Cualquier plaga Vuelve a decir Mira Ahí empieza con pertinencia Y hoy con plaga Ya habla más fuerte Dios Mire En 1918 Se levantó Una fiebre terrible En España En Europa La fiebre negra Y así como Empezaron a caer Muertos seguidos Si esto no es nuevo Y yo le he preguntado A Dios Fíjese Dios es bien curioso Yo no sé usted Cada 100 años Aproximadamente Hay algo En la faz De la tierra Sobrenatural Hoy fue la pandemia Si es que estamos vivos Yo creo que ya no Ya están dando Las últimas Pero si estuviéramos ¿Qué va a hacer Dios Para que esta creación Ya no sea rebelde Con él En la fiebre negra Que fue en Europa Eso fue famoso Fue famoso Y anduve al lugar Que usted y yo El hombre más caro Yo rebelde Hermandito Oh Oh Si comió No creen Si a mí me llevan ansia Los de la sociedad Y creo que Nuestras autoridades A mí No creen Que me chequean Los mensajes Si este pastor Es rebelde Porque este no se cubre Los secos ¿Se cubren ellos? Es que la hija De la hermana Maribel Dije Ay pastor Pregúnteme Mire que lindo Y Su enfermedad Cual sea ¿Qué está diciendo Dios? Dios no tiene barrera ¿Sabes qué quiere Dios De usted? Mi estimado amigo Y caído de la gracia De la iglesia Del cuerpo de Cristo Que te vuelvas A él Y que le creas Con todo tu corazón No importa La dolencia Que estés pasando No importa La enfermedad Que estés pasando No importa La pandemia Si te alcanzó O no te alcanzó Una cosa sé Que Dios Omnipotente Hasta el día de hoy Sigue Sanando Toda clase Tener enfermedad Tener enfermedad Ahí dice Cualquier que sea La enfermedad Él va a sanar Oramos Que lindo eres Padre La honra Es tuya Yo simplemente Soy un vaso De barro En tus manos Necesitado Necesitado De ti Cada día Sé oh Dios Que tu palabra Es Veraz Reacia Verdadera Que esta palabra Señor Como trompeta No vuelva Al suelo Sino que dé frutos Al ciento por uno En los corazones De hombres Y mujeres Que los alcances Dios mío Los que están Ordenados Para vida eterna Que quiten Las vendas Las cadenas Y que tu Dios Los llames Al proceso Del arrepentimiento Para perdón De sus pecados Dios mío Como trompeta De Dios Estás Anunciando En esta ciudad Las plagas La dolencia Las enfermedades Y estás hablando De los diferentes Tipos De pestes De enfermedades Y demonios Que se levantarán Si el hombre No oye tu voz Y se vuelve A ti oh Dios Pero gracias Te damos Por ser tan bueno Por ser tan grande Que a tiempo Nos están mandando Una palabra De alerta Dios mío Para volvernos De corazón A ti padre Rompe señor Rompe Dios mío Toda ligadura Toda maldición Que la sociedad Y el pueblo En general Vienen arrastrando A los libres Dios mío La gloria De tu nombre Que amamos Dios mío Que adoramos Los ojos cerrados De la parte trasera Aprenda a ser reverente Aprenda a honrar A Dios En su obediencia A los de inmediato De igual manera Examínate usted Que está en las redes sociales Si se ha salido Si se ha caído De la gracia Que le impide Volverse Y levantarse Y ponerse a cuenta Con su Dios Lo que estamos viviendo Es poco Para lo que puede venir A futuro No muy lejano Porque la sociedad El mundo Y el pecado Va de mal en peor En la sociedad Sin el temor De Dios Por tanto Por tanto Los que estamos Dentro de este auditorio Y están jugando Y están jugando Con la salvación Con la gracia De Dios Que le impide A usted Volverse Levantarse Levantarse Y venir A reconciliarse Con Dios Así como está Hombre y mujer Reconozca sus errores Sus faltas Es mejor venir Un momento En pasar una vergüenza Como usted lo quiera Tomar Pero esto no es pasar Una vergüenza Es recibir El favor Del perdón De sus pecados Salga de esa silla Y venga al frente A decirle al padre Perdóname Porque yo no quiero Ninguna de esas tempestades Yo no quiero Ninguna de esas plagas Yo quiero que tú Me guardes Que tú me limpies Que tú me restaures Dios honrará Tu obediencia Dios honrará Tu despertar Tu volverse A Dios Dios bendiga A todos Y a todas Créalo Que está honrando A su Dios Y le está Obedeciendo Al llamado De su palabra Y Dios Lo guardará Del día malo Que se avecina Sobre el mundo entero Dios es fiel Él dice en su palabra Sé fiel hasta la muerte Y yo te guardaré Del día de la prueba Que ha de venir Y te daré Y te daré La corona de justicia Que tengo Preservada Para ti Dios bendiga A todos Y a todas Que están Reconciliando Con Dios Las iglesias Las iglesias Liberales Del G12 Apostasía No hacen El llamado A reconciliarse Con Dios Porque ellos Ya son santos Y son salvos Dicen No necesitan Reconciliarse Con su Dios Su Señor Déjenme decirle Que el hombre Y la mujer Fallamos a Dios Todos los días Con la vista Con el pensamiento Con lo que hay En el corazón Los deseos Del mundo Los que están En la parte trasera En la última silla Y los de aquí Así sucesivamente No juegue Con su salvación No juegue Con Dios Ven al frente Póngase a cuentas Con Dios Y Dios Lo va a perdonar Bendito seas Bendito seas Bendito seas Yo bendiga hermano Hermana Yo le bendiga Por su Deseo De estar a cuentas Con Dios La Biblia dice Que el que se humilla Dios lo exalta La Biblia dice Convertíos De corazón Y yo me volveré A vosotros Usted que ha venido Al frente Con sus propias Palabras Dígale a su creador A su señor A su salvador Perdóname A los cambios En mí Restáurame Ya no quiero Vivir esta vida Que estoy viviendo En el evangelio Ayúdame A tomar en serio El evangelio De la verdad Ayúdame a ser Un hombre Una mujer Diferente Esforzado Valiente El divino El reino Tu palabra Quiero estar preparado Para la muerte física Y para tu venida Señor Limpia mis vestiduras Límpiame Y renuévame Con tu santo espíritu Dígale Hace en mí Ese cambio Ese nuevo nacimiento Quiero estar Velando y orando Preparado Para ese glorioso día Que se aproxima Yo te doy Alabanza Adoración Y gloria Porque tu vives Por los siglos De los siglos Te doy gracias Señor Dígale Yo te doy gracias Porque no me ha venido Corrección Sino que me ha venido Una voz de alerta Para que yo me levante Y me vuelva a ti Y te abro mi corazón Dígale Y te abro mi vida Te la pongo en tus manos Dígale No la sueltes Sea usted mi Dios Mi Rey Mi Señor Mi Salvador Quiero vivir Confiado y cerca de ti Dígale Aquí estoy Dígale Aquí estoy Dígale iglesia Dígale hermano Dígale hermana Si he hallado gracia Dentra mi vida Dentra mi corazón Desate el viejo hombre La vieja mujer Límpiame con esa sangre Que tú derramaste Por mis pecados En ese madero Y que tu Espíritu Santo Venga sobre mí Dígale Y me llene De tu presencia Me fortalezca Y haga los cambios Dentro de mí Gracias te doy Llévese la gloria Y llévese la honra Dígale Te doy gracias Señor Dele gracias Dele gracias Yo bendí a los obedientes Que Dios ayude A los que se quedaron Porque la mayoría Que están allá atrás Están mal con Dios Pero usted Cree que está bien Gloria a Dios Pero usted solo se engaña Usted solo se engaña A Dios Y a mí No lo puede engañar Porque el que ha nacido De nuevo Se ve Ese deseo Ese esfuerzo Ese cambio Amén No lo puede engañar